Estamos de vacaciones, pero la próxima temporada pondremos en marcha el primer concurso musical de Castilla y León. ¿Usted canta? ¿Le gusta la música? ¿Quiere participar en el concurso? Habrá importantísimos premios y ese será el leitmotiv de este concurso, la música. Queremos unir esta tierra, Castilla y León, a través de la música. ¿Quieren saber cómo? Vean cómo. Hasta luego. ¡Gracias! 827-87878 con tu mejor interpretación. La próxima temporada en Vamos a ver arranca el primer concurso de la canción. Habrá grandes premios. ¡Anímate! Demuéstranos que sabes cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!